Ha llegado el capítulo 85 de Shingeki no Kyojin titulado Traidores, el nombre así por Samuel y Das, que comenzaré con el primer dato curioso, y es que según la Kodansha Comics que imprime el manga de Shingeki en Estados Unidos, habían dado a Samuel por muerto en el sumario de personajes. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando volvió a aparecer y ya había sido dado de baja como un personaje de la serie. Das había estado por ahí pero no había sido confirmado como muerto, pero oficialmente Samuel sí, por lo que fue revivido o algo así. Ahora, dicho todo esto, si no recuerdas en qué episodio salía, su aparición más importante es al final del episodio 4, lo cual es importante hasta cierta medida porque era lo primero que Sayama tenía planeado en el borrador. Tenemos una memoria muy importante de Eren y Sasha, siendo lo que piensa Eren cuando le informan que la chica patata ha fallecido, el momento en el que dice carne. Acá, varios de sus compañeros, a un día de graduarse, le decían a Eren que iban a unirse a la legión de reconocimiento inspirados por sus palabras y por su ejemplo de que podrían hacer algún cambio. Personajes como Connie, quien le había dicho que quería unirse a la policía militar y vivir cómodamente como Jan, también había dicho que iba a unirse a la legión de reconocimiento. Otro elemento a tomar en cuenta es que mientras esta plática de la carne robada por Sasha ocurre, el ataque del titán colosal de Bertolt Hoover a la puerta de Thrust estaba a punto de ocurrir. Ahora, tenemos a Armin en la misma posición. Samuel dice que Connie les ha traicionado y que el objetivo era recuperar las tierras como le habían dicho a Sasha. Tanto la muerte de Das como de Samuel es bastante triste porque ambos habían sido rescatados en su momento por Sasha y por Ymir e Historia, ya que en un entrenamiento en la nieve el cuerpo de Das no aguantaba el frío y quedaba desmayado. Y durante el ataque y la aparición del colosal en la puerta de Thrust, era rescatado por el gancho de Sasha hacia su pie. Su vida quedaba colgando y Connie ahora tiene que matarlo, yendo en contra de lo que había hecho la chica patata. La situación es la siguiente. Hange y su grupo han sido etiquetados como aliados de Marley al estar junto a Teomagat, pero su intención es hacerse con la nave que los Hisuro y sus ingenieros han desarrollado, la cual utiliza la roca de hielo explosiva, un material que se desarrolla únicamente en la isla y sirve como combustible del equipo de maniobras tridimensionales. Ellos descubren que a pesar de que los yageristas saben que esa sería una carta usada en su contra para detener a Eren, aún no la han destruido porque desconocen sus intenciones. Por lo tanto, el objetivo es simular que el titán carguero ha devorado a Jan y O'Nean Kompon para que Armin se infiltre entre sus filas y hacerse con esa nave. Lo que están buscando es evitar el enfrentamiento directo con los yageristas. O'Nean Kompon informa que los únicos que conocen del funcionamiento de esa nave son los ingenieros de Hisuro, así que sin ellos es únicamente un barco con alas. Por lo tanto, es necesario actuar con cuidado para que esta nave no quede inutilizada y puedan alcanzar a Eren. Existen varios dilemas que se van desarrollando a lo largo de este primer acto del episodio. El título de traidor toma sentido porque según los yageristas, Armin, Mikasa, Jan y el resto, son aliados ahora de Marley al intentar buscar detener a Eren. Reiner recuerda a lo que le había dicho Eren antes en Marley, que todos eran iguales. Esto será importante porque comienza a verse el humo, el cual provendría del continente de Marley, que estaría siendo aplastado ya por los colosales que estarían llegando. La masacre es inevitable y enfrentarse a los yageristas también parece un destino que tampoco puede evadirse. Magath, desesperado, al ver el humo proveniente de su tierra, confronta a Yelena, siendo que ambos son originalmente de Marley, el cual está a punto de dejar de existir. Magath le rompe el brazo a Yelena, intentando averiguar la ubicación de Eren Yeager o más información acerca del retumbar de la tierra. Información que Yelena no revelará hacia dónde se dirige, decide acercarse hacia los demonios de la isla, similares a los cuales entrenó y con los cuales fue al campo de batalla. Quien estuviese detrás del plan del ataque al Muro María perpetrado por Bertolt, Annie y Reiner, ofrece sus disculpas ante aquellos demonios de la isla que se arrepiente de sus palabras de la noche anterior. Es interesante cómo el bando de Marley ha desaparecido por completo por ponerlo en esas condiciones, ya que si Yelena también es una marleyana, Reiner Brown es mitad marleyano, también portador del titán acorazado. Por lo tanto, veamos que no solo los aldeanos están unidos, sino también toda la humanidad, contra un enemigo en común que ahora destruye el mundo al otro lado. Llegamos hasta el dilema que tienen ahora los Hezuro, aliados del rey Carl Fritz junto con los Ackerman, los asiáticos de Hezuro, ahora nuevamente les pagan con la misma moneda. Flush les informa que así como Marley o Dija, el lugar de donde vienen será destruido, y lo único que quedará serán sus ingenieros y su tecnología, aún pueden prescindir de ellos. Para que Yomi está claro, no hay nada que celebrar, estos están lejos de ser una victoria, únicamente harán más pequeño el mundo. Para Flush, será únicamente más tierra para sembrar y cazar. Este le indica que no le interesa quedarse estancados tecnológicamente. Flush no le interesaba el progreso tecnológico, simplemente mantener esa figura mesiánica de Eren, que cambió en un día más a la humanidad que cualquier otro evento en la historia. Esta es una manera también de ver el retumbar de la tierra. Armin llega mencionándole que si están persiguiendo al titán carguero, ya que él vio como devoraban a Unian con Pony Jan, a lo que Flush muestra tener varias sospechas con respecto a Armin y el resto. Ya que como te dije, ellos han sido etiquetados como aliados de Marley, como enemigos. Así como en su época, Reiner, Bertolt, Annie, tuvieron que enfrentarse contra la legión de reconocimiento. En ese mismo papel se encuentran ahora, como lo que mencionábamos en episodios anteriores, que el papel de víctima y victimario, bueno o malo, cambia. Siendo claros, personalmente creo que este es el capítulo que tiene la peor escritura y guión de todo Shingeki no Kyojin, ya que es un cierre abrupto a la subtrama de los Hezuru, el país de Odija y otros elementos que en la trama pintaban para tener un poco más de relevancia o profundidad. Me parece que acá centramos todo el protagonismo en el retumbar de la tierra. Nuevamente cerramos una subtrama, así como le cerraron el orto a Floch por parte de Kiyomi, quien siendo una anciana ha podido desarmarlo y utiliza el enfrentamiento cuerpo a cuerpo para someterlo. Mikasa Ackerman entra y como se planteó al principio del episodio, el enfrentamiento contra los yageristas es inevitable. Planteo que tiene mala escritura con respecto a que se enfrentan los yageristas y la alianza, ambos se supone que son del mismo bando y no se siente como tal, es fácil levantar sus armas contra el otro. Pero también me pone a pensar, los Hezuru son unas víctimas del retumbar también, son humanos, la única diferencia es que están dentro de la isla, ¿eso los hace víctimas preferenciales por haber colaborado con el retumbar de la tierra? Es muy interesante. La avioneta tomará medio día en estar lista para despegar. Annie y Reiner se transforman en el titán acorazado y hembra para ganar algo de tiempo y ver cuál es la situación, si van hacia Odija, en lugar de los Hezuru o despegan desde ahí. Con el medio día encima, no podrán defender el puerto de los refuerzos de los yageristas, por lo que tienen que actuar rápido. Reiner y Annie se enfrentan a los yageristas. Ya lo decía en su época Eren Kruger, la historia se repite, los mismos errores una y otra vez, Eldia contra Marley, así como la humanidad enfrentándose entre sí. Es curioso, como sentimos repulsión hacia lo que más se nos parece. Este episodio me parece que tiene la peor escritura porque trata de crear una tensión similar a la que vivía Bertolt y Reiner fingiendo ser soldados, cuando en realidad eran guerreros que habían cometido el ataque a los muros, que era algo muy grave para el inicio de la historia. Nos coloca a Armin y Connie en la misma posición que ellos, solo que no se siente de la misma manera. Das y Samuel no son personajes con los que realmente desarrollasen un vínculo. Si bien compartieron una escena en el episodio 4 y ocasionalmente aparecían de fondo, no tienen la misma intensidad o el mensaje no logra concretarse de esa manera. Como lector del manga, el cómo se cerró la subtrama de Hizuru y su relación con la fundación de los muros y Kalfritz quedó bastante a deber. Y aquellos que hayan leído el final sabrán a qué me refiero. Este es el clímax de esa subtrama que se llevaba cocinando desde bastantes capítulos atrás cuando llegaron a la isla. Sin más spoiler, hasta aquí mi reseña.